Informa usted los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el período de lunes 31 de agosto al domingo 6 de septiembre del año 2020. El resultado, 54 delincuentes capturados, presos por delitos de peligrosidad, 1 por asesinato, 4 por homicidio, 40 por robo con intimidación, asaltos, 9 abastecedores de droga, evidencia ocupada a los delincuentes, 11 armas de fuego, 175 libras de marihuana, un automóvil, más una motocicleta. Juan Carlos Uvía Castro, delincuente capturado, preso en el municipio de Paiguas por el delito de asesinato, departamento de Matagalpa. Delincuentes capturados por delitos de peligrosidad, de homicidio y robo con intimidación, en el municipio de Ciudad Sandino. Brian Elías Hernández III, Álvaro Alexander Cuadras Díaz, por el delito de homicidio y robo con intimidación, en perjuicio de quien en vida fuera Luis Manuel Valverde Díaz, que en paz descanse, ha ocurrido el hecho de en bello amanecer, municipio de Ciudad Sandino. Así mismo se encuentra prófugo el delincuente, también por los mismos delitos de homicidio y robo con intimidación, John Michael Espinales Lara, alias Zeta John. Pedimos a la población, ahí ustedes lo pueden observar en pantalla, informar a cualquier unidad de policía cercana o al número 118 de emergencia de la Policía Nacional, el paradero de este delincuente, conocido como alias Zeta John. Nahum Elías Hernández Rugama, delincuente capturado por el delito de homicidio en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia. Agrupación delincuencial desarticulada, conocida como los Brian, autores de delitos de robo con intimidación, asalto, en el municipio de Ciudad Sandino y otros distritos de Managua, Maynor Córdoba Castro, Jordan Reyes Rocha, Brian Molinares González. De igual manera, se encuentran prófugos investigados también como integrantes de la agrupación Jason Córdoba, adolescente identificado como las iniciales SSGC, y el cabecilla de la agrupación Javier Hernández Parajón, alias Javiercito. También solicitamos a la ciudadanía brindar la información que conozcan de estos delincuentes a través del número 118 de emergencia de la Policía Nacional o informando a la unidad policial más cercana. Evidencias ocupadas de estos delincuentes, armas de fuego, tipo revólver, dos unidades de munición en calibre .38, automóvil, motocicletas, mascarilla, ropa, varias, zapatos, cascos protectores para motocicletas y teléfonos celulares. Delincuentes capturados por robo con intimidación en el Distrito 6 de Managua, Julio César Jarkín Espinosa. Seis delincuentes capturados por abastecedores de droga en el Departamento de Chinandega. A estos delincuentes se les ocupa la cantidad de 103 libras de marihuana. En los distritos de Managua, dos delincuentes capturados por abastecedores de droga, se les ocupa la cantidad de 18 libras de marihuana. 71 libras de marihuana que fueron incautadas en el municipio de Villanueva, Departamento de Chinandega. Sergio Vladimir Vizcaya González, capturado, preso, en el Departamento de Carazo. Se les ocupa la cantidad de una libra de marihuana. 28 delincuentes capturados por los delitos de robo con intimidación, asalto, en los diferentes distritos de Managua. 8 delincuentes capturados por los delitos de robo con intimidación, asalto, en los departamentos de Matagalpa, León, Región Autónoma de la Costa, Caribe Norte, Estelí y el Departamento de Granada. A estos delincuentes se les ocuparon la cantidad de 11 armas de fuego, tres pistolas, cinco revólver, un fusil, más dos armas de fuego artesanales aptas para el disparo. Delincuentes y evidencia remitidas a las autoridades competentes. La Policía Nacional también está trabajando en planes especiales, vigilancia y patrullaje reforzada en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras, destinos turísticos, seguridad vial, seguridad escolar y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias.